Los maestros del sector público que se retiren para su jubilación ya podrán optar por mantener sus beneficios en el Instituto de Bienestar Magisterial, tras la aprobación en la Asamblea Legislativa de la modificación de la ley, que también incluirá a maestros que ya estén retirados. Planteamiento de los maestros y después de revisar bastante todos los expedientes, porque hay expedientes de todos los partidos sobre ese tema, concluimos que había que darle a los maestros la libertad de decidir a dónde quieren seguir por el resto de sus vidas, después de ser jubilados. Habían adquirido un derecho, porque por más de 30 años habían cotizado al Instituto de Bienestar Magisterial, pero cuando usted se iba jubilado lo mandaban al Seguro Social. No, todos los maestros retirados, o sea, todos los que ya están retirados. Y la ley abarca a todos los maestros que ya están retirados y los que estén por retirarse. Esto incluye a todos los maestros. Como grupo organizado de maestros y encargado de hacer dicha propuesta, Bases Magisteriales asegura es una lucha ganada tras seis años de insistir con el tema. Yo recuerdo, Bases Magisteriales presentó esta pieza de correspondencia en el año 2014. Así que, complacidos por algún logro más, nuestra gremial tiene años de estar en esa lucha. Y ahora, hasta los que se habían opuesto en las administraciones pasadas, pues, dieron los votos para esa reforma. Son aproximadamente 25 mil maestros del sistema público, jubilados y quienes están por retirarse, los que recibirían este beneficio en el sentido de elegir si mantenerse con bienestar magisterial o pasarse al Instituto Salvadoreño del Seguro Social para sus respectivas atenciones médicas. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos.